El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, es cuestionado por la supuesta falsificación de documentos asambleístas a favor y en contra de esta autoridad. Se manifestaron sobre el tema y se refirieron al destino del organismo de participación. En medio de las denuncias que señalan al padre Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre presuntas irregularidades en la documentación de su postulación, en la Asamblea Nacional hay reacciones. Cuando cuestionamos acerca del cura Tuárez, lo que estamos determinando y se ve ya pues es la confirmación de que es un cura falseta y a la final creo que es algo nefasto para el Consejo de Participación Ciudadana, no se puede tener una persona con esos cuestionamientos al frente de este organismo de control. No se pierdan ahí, no se pierdan, esas son cortinas de humo que al final lo que buscan es desprestigiar el trabajo del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aunque también señalan otras denuncias. Bueno, nos enteramos también por los medios de comunicación algunas irregularidades respecto a su patrimonio y recordemos que cuando nosotros iniciamos la función pública hacemos una declaración juramentada en la que uno jura, evidentemente, certifica cuál es su patrimonio, el perjurio también constituye un delito. Y además adelantan posibles consecuencias. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana son sujetos de control político, de juicio político por parte de la Asamblea. Finalmente se refirieron al destino del organismo de participación, mismo que está en la mira de una posible consulta popular que busca su eliminación. Hoy resulta que hay ciudadanos inclusive que como no les gusta este Consejo de Participación Ciudadana porque seguramente no ganaron en las urnas, hoy resulta que lo que fue bueno en el pasado en el sentido de poder consultar al pueblo ecuatoriano, si es que quieren elegir o que quieren que las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana sean electas popularmente, ahora resulta que quieren desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, entonces es torpe, es contradictorio. ¿En qué país estamos viviendo? Por todas estas circunstancias que han sucedido yo creo que sí tenemos que volver a la designación vía la Asamblea Nacional de Organismos de Entidades de Control, sin embargo también hay que hacer correcciones, hay que hacer cambios y delinear bastante bien los procedimientos. En Quito María Mercedes Granda, Telerama Noticias.